Bueno, sobre todo en la filigrana hay mucho arte, hay una historia detrás de una joya. Cada parte de Montpós cuenta una historia, tiene en cada esquina algo que la identifique y que no va a encontrar en otra parte. Nuestra tradición artesanal y cultural viene de nuestros antepasados, los indígenas cenúes. Nuestra tradición artesanal y cultural.